¡Ahora no te tengo verte nunca más, aunque me mueras! Hacerme de coraje y esclavar por esa muerta. Que ganas de no verte nunca más y ser valiente de decirte que con él estoy mejor que me comprender. Hacerme sobre el tiempo como a mí. Hacerme de coraje y esclavar por esa muerta. Que ganas de no verte nunca más. 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 Y ser valiente, decirte que con él le soy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le sobra el tiempo como a mí. Con él le sobra tan dispuesta, tan entera, tan mujer, de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de ganar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca 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 más!